Mi silencio despierta terror Aquel recuerdo del dulce olor Anestesiada mi soledad Y muy quemada mi ansiedad Te digo él, pásamelo Te digo él, por favor Te digo él, pásamelo Te digo él, por favor Cuando vuelva te voy a llevar Al gran banquete de la realidad Vivir tan rápido poder llegar Subir muy alto y luego saltar Te digo él, pásamelo Te digo él, por favor Te digo él, pásamelo Te digo él, por favor Toda la culpa de tu fracaso Toda la culpa de tu fracaso Está en la mano que tiene el vaso Que tiene el vaso Que tiene el vaso Te digo él, pásamelo Te digo él, pásamelo Te digo él, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Pásamelo Pásamelo Pásamelo